Saludos desde Roma. ¿Cómo están? Durante la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco continuó con la serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas y llamó a estar atentos y vigilantes frente a las propuestas de espiritualidad rígida, porque detrás de ellas no está el Espíritu de Dios. En su catequesis, el Papa pidió estar atentos frente a la rigidez que proponen algunos sobre la observancia de los preceptos en vez de poner el acento en la gratuidad de la salvación del mensaje que encierra la venida de Cristo. En la carta de San Pablo a los Gálatas, que hoy seguimos profundizando, el apóstol sin medias tintas y llamándolos ignorantes, hace ver a los cristianos de esa comunidad un error que tendrá para ellos graves consecuencias. Le pregunta en ¿en qué o en quién quieren poner su confianza? ¿En Jesucristo, que por ello fue crucificado, resucitó y actúa en la comunidad a través del Espíritu Santo? ¿O en una serie de meros preceptos y tradiciones? Es una pregunta pertinente que nos afecta a todos. ¿El centro de nuestra existencia es realmente Jesús? ¿Es su persona, su mensaje? Durante la catequesis, el pontífice se mostró preocupado porque algunos de los peligros que debieron afrontar los gálatas en su época los deben afrontar también algunas comunidades cristianas de hoy. El Santo Padre insistió en la necesidad de leer la carta a los gálatas porque aseguró su contenido es de estricta actualidad y puede ayudar a detectar propuestas de rigidez. En ese sentido, llamó a acoger la invitación de San Pablo de recordar los inicios en la fe cuando se produjo la adhesión a Jesucristo y a su mensaje. San Pablo alecciona a los gálatas y también a nosotros recordándoles sus inicios en la fe, cómo encontraron y adhirieron a Jesús gracias a su predicación y cómo fruto de esa fe el Espíritu había suscitado en la comunidad la caridad y los carismas. ¿Podría ser todo ello fruto del cumplimiento de ciertos preceptos? No. ¿No era Dios el que lo hacía posible? ¿Por qué entonces ellos habían caído en el engaño del formalismo? Antes de finalizar la audiencia general y después de los saludos en los diferentes idiomas, el Papa Francisco anunció un nuevo documento ecuménico sobre el cuidado de la creación que será publicado a lo largo de los próximos días. Informo desde Roma para EWTN Noticias, Miguel Pérez Pichel. Gracias.